Esta mañana de viernes vamos a hablar sobre la caficultura y uno de los últimos esfuerzos que se está impulsando para intentar reactivarla, pero como siempre les presentamos un panorama de lo que vamos a hablar. El Salvador ha dejado de ser uno de los principales productores y exportadores de café en Centroamérica. En 1982 registró una producción de 4.2 millones de quintales, pero 34 años después, los productores que siguen trabajando aspiran a alcanzar apenas los 780 mil quintales. Para algunos ha sido más rentable vender sus fincas, otros han entrado al ramo de los café gourmet y otros más han decidido asumir sus deudas bancarias y seguir con los cultivos. El que por años se conoció como el grano de oro enfrenta uno de sus peores momentos, una mala racha de precios a nivel internacional y un golpe mortal asestado por la arroya. Al cerrar el año anterior, la producción apenas alcanzaba los 5 quintales por manzana cultivada y para ser eficiente, según los expertos, se necesita por lo menos una producción de 25 quintales. A septiembre del año en curso se han exportado 700 mil quintales equivalentes a un millón de dólares. El precio promedio por quintal fue de 173 dólares con 6 centavos, sin poder alcanzar los 199 dólares con 4 centavos de años anteriores. Toda esta información ha sido publicada por el Consejo Salvadoreño del Café. Sus datos revelan, además, que la arroya provocó pérdidas por 26 millones de dólares. A nivel local, los precios también cayeron. Puesto en finca, el precio llegó a 87 dólares con 29 centavos cuando antes había alcanzado los 90 dólares con 8 centavos. Según el Consejo, a nivel general e histórico, la caficultura se ha contraído en un 84%. A pesar del desalentador panorama, los productores consideran que todavía se puede rescatar la caficultura. En los últimos meses han logrado la instalación en El Salvador de un laboratorio del World Coffee Research, entidad que busca la mejora de los cultivos tomando como base la investigación científica. La Asociación Cafetalera Salvadoreña afirma que en los últimos dos años se han perdido en el sector unos 250 mil empleos. Los productores enfrentan otro obstáculo, no encontrar la mano de obra suficiente en periodo de corta. La violencia en zonas rurales ha hecho que muchas familias ya no vean como una fuente de ingreso para el fin de año este rubro. A esto se suma que en zonas urbanas las pandillas controlan territorio y accesar a las fincas se ha vuelto un problema. La situación es tan compleja que el Programa Mundial de Alimentos ha incluido a jornaleros de café en programas de asistencia alimentaria. Pero mientras El Salvador se rezaga, en otras partes de la región la historia es diferente. Honduras años atrás producía 500 mil quintales, ahora espera una producción de 7.5 millones de quintales. En Guatemala la producción asciende a más de 4 millones de quintales, Nicaragua supera los 2.5 y Costa Rica los 2 millones. Solo los productores de El Salvador, Panamá y República Dominicana son los que están enfrentando una crisis. Esta mañana vamos a analizar cuáles son las posibilidades de recuperar la producción de café en El Salvador y los puntos que se negociarán en una mesa en Casa Presidencial a fin de poder tener un panorama de futuro en un rubro que antes llenó de orgullo a El Salvador. Comenzamos la entrevista de Hechos AM. Bueno y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Saludamos primero al diputado Mario Marroquín por el partido Arena, quien además es parte de la comisión que está negociando o analizando el tema de la caficultura en la mesa técnica en Casa Presidencial. Diputado, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, a la orden y muy buenos días a todos los salvadoreños y con gusto vamos a abordar este tema con visión de país. También saludamos a don Mario Acosta Obertel, productor cafetalero. Mario, un gusto recibirlo en Canal 12. Muchas gracias Manuel, un gusto estar en tu programa con un tema tan importante para el país, sobre todo con compañeros de panel que conocen mucho el tema. También saludamos a don Omar Flores Hidalgo, él es el síndico de la Asociación Cafetalera de El Salvador. Don Omar, un gusto que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias por la invitación y será un placer trabajar y poder hablar sobre el café de nuestros asociados. Bueno, comencemos hablando sobre el origen de la crisis. ¿Dónde consideran que está el punto de partida de estos problemas que está enfrentando la caficultura y que ha llevado a una contracción según los datos de un 84% como sector productivo? Don Omar. Bueno, la crisis de la caficultura se origina desde hace muchos años, desde la guerra de 1980 el sector empieza a sufrir una serie de consecuencias, se recuerdan ustedes, pues los beneficios fueron incendiados, cafetaleros secuestrados, en el gobierno de Napoleón Duarte se vendía el cambio del dólar que estaba a 2.50 y en el mercado negro estaba a 8 dólares y a los cafetaleros se les pagaba el valor de 2.50 que lo descapitalizó por más de 5 mil millones de dólares. Luego viene la baja de los precios internacionales, los problemas del medio ambiente y una serie de medidas que han afectado directamente por decisiones gubernamentales, que han afectado directamente a la caficultura en el país. siendo la columna vertebral de la economía, hoy es el momento que tenemos que retribuirle los servicios que le ha prestado al país la caficultura, es decir, los servicios ambientales, la generación de empleos, la producción de divisas. Ahí en el café está la verdadera fábrica de empleos. Los aportes y los beneficios que ha aportado el café al país ha sido grandísimos, ha mantenido la economía del país por muchísimos años y hoy es el momento de retribuirle porque está definitivamente pasando por una crisis que se agudiza más con las bajas producciones y el ataque de plagas y enfermadas que como la arroya han diezmado la producción nacional. Y a eso se le suma, pues, como decía anteriormente, la baja de precios internacionales. Don Mario Costa, la pregunta del millón en estos momentos es, ¿se puede reactivar la caficultura o qué se necesitaría para reactivar la caficultura en El Salvador? Mira Manuel, escuchando tu análisis introductorio a esta entrevista, creo que tu visión es bien completa. Creo yo de que no hay que sacar el problema de la agricultura y la caficultura en este tema de lo que está pasando a nivel país. Creo que, como decía Mario Marroquín, el problema principal ha sido el deterioro y falta de visión local de diferentes gobiernos, así como la caída de los precios a nivel internacional, más las plagas que nos vinieron a atacar la caficultura. Plagas ya no novedosas algunas porque el arroya es una enfermedad que tiene 70 años de estar con nosotros. El problema es la clase de bongo, etcétera, una variedad nueva, todo lo demás. Ya resistente inclusive a los mismos fungicidas. El problema principal es la descoordinación que tenemos. O sea, no sabemos un proyecto de nación sobre esto. Yo recuerdo, estando yo el presidente de Procafé, todas las gremiales de café, la asociación cafetalera, UCAFE, SUCAPROVEX y AVECAFE, en coordinación con Procafé elaboramos un documento que se llamaba la gran alianza de la reactivación de la caficultura. Estamos hablando del periodo que Tony Sáquez era presidente de la república. Se le entregamos a él, pero lamentablemente no hubo mucho eco a nuestra petición. Y ahí sucesivamente vinieron capítulos de deterioro. O sea, ya venía, como te digo, el contexto internacional. Pero teníamos, como dijéramos, un documento de trabajo para reactivar con visión de largo plazo la caficultura. Lamentablemente nada de eso se hizo. Y es más, aquí tengo una cifra, precisamente de un documento oficial, creo que es del Banco Central, que está siendo instrumento de trabajo en estas mesas de casa presidencial, que es que en 1999, la cosecha 99-2000, los jornales que generaba la caficultura eran casi 47 millones de jornales. Contra, en la última cosecha, 9 millones. Estamos hablando de que cayeron 5 veces la generación de empleo en el sector café. O sea, imagínate el dramatismo de esto, cuánta gente sin empleo, el daño ambiental, el problema de abandono de fincas, o sea, la crisis de ingresos, el problema de tipo social, porque ya no hay empleo para un montón de gente que dependía de esto, porque esos son jornales. O sea, de 47 millones a 9 millones. Entonces, quiere decir que esto ha tenido que ver impactos en todos los sectores de la vida social y económica y ecológica del país. Entonces, ahora creo yo que por primera vez, después de que se firmó el famoso pacto del café en la campaña presidencial última y que se ratificó en la segunda vuelta de parte del entonces candidato y ahora presidente de la República, me parece que hay un esfuerzo serio. Ojalá, ojalá, repito, que ese esfuerzo no sea para una bonita foto y no sea como para calmar ánimos y despertar nuevamente expectativas. Porque lo que es una realidad, de ser el tercer país productor del mundo, del mundo, no de Centroamérica, de Centroamérica éramos los tatas, nadie estaba a la par de nosotros. De ser el país productor del mundo y el primero en productividad por área, hoy somos el último de Centroamérica. Apenas producimos 700 mil quintales y desearíamos volver a un millón de quintales cuando llegamos a producir 4.5 millones antes. Entonces, eso se puede hacer, no va a ser fácil. En primer lugar, porque hay un montón de manzanas de café que ya fueron abandonadas y ya fueron dedicadas a otro tipo de actividades económicas. Pero por lo menos a los 2 y medio, 3 millones, sí podríamos volver en una estrategia conjunta de gobierno y sector privado. Don Omar Flores, ¿cómo ven ustedes la situación? Porque planteaban que mucha gente optó por vender sus fincas, otros se han dedicado a otras ramas y son pocos los que se han quedado en la producción directa de café. Pero ¿cómo ven ustedes desde la asociación el problema que está enfrentando la caficultura y los esfuerzos para reactivarla? Vemos realmente una oportunidad en estos momentos con la mesa del café que se ha instalado y con la promesa del gobierno actual de darle una conclusión al pacto que se firmó del café. Nosotros estamos esperanzados a que esto sea una realidad y hay muchos, digamos, aspectos en que se debe conocer sobre la caficultura, especialmente los televidentes que nos están viendo la importancia que tiene la caficultura. La importancia de la caficultura está en lo social, como decía anteriormente, la creación de empleo, mejores condiciones de vida para el campesino, en lo económico, pues ingresos para el gobierno a través de impuestos, divisas, ingresos para los caficultores. Pero hay un elemento muy importante que es la parte ambiental, que eso tenemos que verlo con una visión del Salvador, porque en los cafetales son los bosques secundarios más grandes que tiene el país. Es ahí donde se recolecta el agua para los mantos acuíferos y que llega a las diferentes ciudades. En la manera que se va deteriorando la caficultura, que se van abandonando cafetales, pues se va perdiendo toda esa situación ambiental y de no tomar medidas en este momento vamos a llegar en 20 años a que van a haber ciudades sin agua. Igual los otros elementos de clima, de lo que es el carbono que se transforma en los cafetales. Entonces, esa es una parte importante que a nosotros, digamos, en este momento nos alela de la reactivación que se está tomando y poder llegar a solventar la crisis que tienen los caficultores, porque en este momento el enfermo está ya en cuidados intensivos y necesita que sacarlo de esa situación que está, porque sí, nosotros tenemos información de asociados que se nos acercan, de que están en una situación ya, digamos, para que le quiten las fincas, que no las pueden trabajar, todo por falta de recursos. Pero estamos, digamos, con la firme esperanza que lleguemos a una solución y con la participación de todos los caficultores, todos enfocados a la solución del problema de la caficultura. Le recordamos a usted que sintoniza a esta hora la entrevista de Hechos AM, que en Casa Presidencial se montaron cuatro mesas para ver diferentes temáticas de problemas que enfrenta el país. Primero, una mesa en la que se iba a ver la situación fiscal, otra donde se va a hablar del tema pensiones, otra de medidas de reactivación económica y la cuarta mesa es la de la caficultura. El diputado Marroquín es parte de esta última mesa y me gustaría conocer cuáles son los términos en que se va a llevar este diálogo para buscar reactivar al sector caficultor. Bueno, quiero empezar diciendo de que hubiésemos querido que esta mesa hubiera sido todo del sector agropecuario, porque la parte de granos básicos está sufriendo crisis por los problemas ambientales en los últimos cinco años de sequía recurrente. El sector ganadero, que su producción de leche y el valor de la botella de leche está estancado por años, que se mantiene unos 30, 35 centavos por botella, que es más cara el agua o la gaseosa. Perdón, es mucho más barata la leche que la gaseosa o, de verdad, y el agua. El sector cañero, pasando por una crisis, el sector agroindustrial amenazado por castigos sumamente inmoderados, los cañeros con dificultades también causadas por los daños del medio ambiente, la sequía recurrente, pero el sector que más le aprieta el zapato es el sector cafetalero. Entonces, vemos positivo el ponerse de acuerdo al presidente de la República o al presidente de nuestra institución política en formar esas cuatro mesas. Y la caficultura es importantísimo para la reactivación económica del país. Hemos tenido varios encuentros. La mesa está conformada por el señor ministro de Agricultura y Ganadería, el señor viceministro del medio ambiente, la presidenta de la Comisión Agropecuaria y el presidente del Consejo Salvadoreño del Café por parte del gobierno y por el diputado Ernesto Mason, secretario de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y su servidor, secretario de la Comisión Agropecuaria, además del ingeniero José Monge. Esos son los, el equipo que tenemos la responsabilidad de darle al país algo concreto. Y ese es el compromiso, lo que lo asumimos con suma responsabilidad. Ahora, hemos estado llamando a los gremios, a personas que conocen muchísimo del café, porque queremos que están participando y escuchando también sus consejos. Ya la mesa se ha incorporado eventualmente personas como don José Antonio Jalaverría, Mario Acoste se ha invitado precisamente para la próxima reunión del martes. Tenemos a personas como don Carlos Gorgonogo de Ave Café, como presidente de Ave Café. En Santa Ana estamos permanentemente informando y escuchando al sector cafetalero, por supuesto a miembros de la asociación cafetalera y otras personas también y gremios que están trabajando e históricamente se han identificado con el café. Pero, ¿cuáles serían los términos, don Mario, cuáles serían los términos de esta negociación? ¿Qué buscarían ustedes específicamente en estas reuniones con el gobierno? Bueno, hemos identificado los problemas más prioritarios de la caficultura. En primer lugar, la deuda acumulada que tiene el sector. Que estamos hablando que el sector con esa deuda acumulada le debe 89 millones a la banca, debe 70 millones a FICAFE, debe 24 millones al Fondo de Emergencia del Café, debe 10 millones a FIDEAGRO. Estamos hablando de una deuda acumulada de 200 millones de dólares. Además de la deuda que tienen los productores con los beneficiadores que andan por los 50 millones. Ese es el principal problema que hemos identificado. Segundo, la forma de financiamiento y refinanciamiento. Porque no es solo el problema que se viene acumulado, sino que también cómo vamos a reactivar, cómo vamos a renovar y también necesitamos inyectarles recursos frescos. Tercero, la renovación. Ahí estamos hablando de variedades, estamos hablando de control de plagas y enfermedades, de producir plantas, el abordaje integral de la agricultura para esa renovación y reconversión de los cafetales. Entonces, necesitamos otra inversión. También estamos en la parte de la institucionalidad. Existe Senta Café, existe todavía Pro Café, existe también el Consejo Salvadreño del Café. Toda esa institucionalidad la estamos revisando. Para esto tenemos que hacer, tenemos necesidades urgentes. Por ejemplo, tenemos un fideicomiso del café. Un fideicomiso del café que daría la parte de financiamiento que debemos de reformar, porque hoy está solo enfocado la parte nada más de producción. Pero hay que ampliar y modificar la ley del fideicomiso del café. Y tenemos también que tenemos que modificar leyes como la ley de creación del FOSAFI. De tal manera que el FOSAFI compre esa cartera. ¿De dónde vamos a sacar recursos? Pues hay varias fuentes, que eso es lo que estamos precisamente explorando. Podría ser préstamos internacionales. Parte tiene que asumir también el estado de sus fondos propios. La ayuda de países amigos con fondos no reembolsables. También tenemos otros donantes, además de reconocer los servicios ambientales que el café ha prestado y da al país. Que también sería otra fuente de recursos que podríamos obtener para cubrir esas necesidades que tiene la caficultura referente a la parte de financiamiento y del pago de la deuda que venimos arrastrando desde hace muchos años. Mario Costa, ¿qué no debe pasar en esta mesa? Porque usted mencionaba que a veces cuando las situaciones se politizan ya se entra a una fase de discusiones de nunca terminar. Nunca terminar, así como... Yo creo que si esta mesa específica de café tuvo también algunos orígenes. Hay que ver un poco el génesis de haber llegado a esto. Es la necesidad que tiene el gobierno y el país de la aprobación de los 1.200 millones de dólares para pagar a veces proyectos que nacieron sin financiamiento solamente para ganar votos. Pero esos proyectos no son sostenibles si no se tiene la generación de impuestos que los permitan ese ingreso mantenerlos. Eso es un poco lo que nos tiene ahí. Ya hablando con las autoridades de mi partido en su momento, lleguemos a algo, que hagamos que la vaca produzca, porque si no está produciendo ingresos, esto dentro del otro año va a ser otra vez 1.200, 1.500 millones de necesidades de préstamo. Esto es algo que tiene que ver con eso. No está excluido. Es cierto, los otros sectores del rubro, del sector, subsectores del sector agropecuario son importantes. Pero reservamos primero el que fue la columna vertebral de nuestra economía. Omar mencionaba algo del aporte de tipo agua, mantos acuíferos. Son 500 metros cúbicos de agua por minuto que produce el sector café. Los bosques cafetaleros es el único. Y a mí me gusta, tengo aquí los documentos de trabajo del Mandesal, del Banco Hipotecario, del Banco Fomento. El estudio más completo para mí es el que ha hecho el Banco Central de Reserva. Pero hay una aceptación aquí que dice que como beneficio directo de la población rural, el bosque cafetalero le provee el 42% de leña actualmente también al sector rural. O sea, hay una gran cantidad de información valiosa que está aquí. O sea, el deterioro ambiental que dice que si hay una investigación que coordinó Procafé que determinó que el cambio climático amenaza más del 80% del parque cafetalero que es otro enemigo contra el que estamos luchando. Pero no importa, peleamos contra quien sea. Pero lo que pasa es que necesitamos tener las herramientas para el combate. Entonces, eso es un poco lo que se está haciendo. Yo tuve que vernos oportunamente en el 92 en la creación del FOSAFI. Yo he insistido mucho en que eso que se convirtió, perdónenme la expresión a los que están ahí de usuarios, en el basurero financiero del país cuando fue el saneamiento de la banca, creo que es un buen momento para retomar eso, modificar las leyes del banco hipotecario, del banco de fomento que permitan consolidar eso a los años 25, 50 años, como se ha planteado en los documentos oficiales, a una tasa de interés que permita en el largo plazo recuperar esto y simultáneamente lo que bien decía el diputado Marroquín es comenzar el proceso de reactivación con variedades resistentes a la arroya, con plazos adecuados para comenzar a esperar ese retorno a la inversión, con una visión de país. Por eso digo yo que me alegra ver que ahora sí hay una buena cantidad de documentos que ojalá que no sigan siendo documentos de biblioteca ni para estar adornando escritorios gubernamentales y que se dé la transición que ya vienen las elecciones, esto debe ser como un acuerdo de país, de nación. Me parece también muy buena la decisión de haber hecho una comisión que sea como locomotora del proceso, para que en el camino todos los que tengamos algo que aportar lo agreguemos, se tome o no se tome en cuenta, pero sí yo creo que hay una cosa que es clave en esto, el plazo. No podemos seguir hablando indefinidamente de esto porque es como caramelo de cipotes en piñata, a las que le dan una paleta para que esté quieto y deje de fregar y dentro de dos años volvemos a hablar del tema. El país necesita soluciones en esto y las soluciones deben estar calendarizadas, o sea, nada de que esto es infinito. Hay algunas cosas que se pueden hacer ya, por ejemplo tomar un decreto para que todas aquellas personas que están siendo embargadas por la banca suspendan los embargos. Todas aquellas personas que están cayendo en saldos insolutos les suspendan esa escuadra montada en la cabeza que ya les van a disparar. Entonces yo creo que ante eso, más también todos tenemos que prepararnos para la realidad que vivimos en el país. Están las cosechas ya comenzando, la recolección, pero la migración que ha habido de los delincuentes de la ciudad hacia el campo es otro problema que estamos enfrentando. De eso precisamente vamos a conversar cuando regresemos de la pausa. ¿Cuál es el impacto que tiene la violencia y la delincuencia en el sector cafetalero y específicamente en el funcionamiento de las fincas? De eso vamos a conversar cuando regresemos, pero también le queremos recordar que tenemos una interrogante a través de la red social Twitter donde estamos preguntando ¿Qué piensa usted de la mesa técnica creada para analizar la crisis de la caficultura? Le damos tres opciones para que usted participe y también nos haga saber qué piensa de estas discusiones que se están llevando adelante en Casa Presidencial. Con esto vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por continuar en Sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos conversando sobre la situación que enfrenta la caficultura y el esfuerzo que se está haciendo a través de una mesa técnica en Casa Presidencial para reactivarlo. Tenemos como invitados a un productor cafetalero, don Mario Acosta Huertel. También tenemos al diputado Mario Marroquín, quien es parte del Partido Arena y también miembro de la comisión que está negociando en Casa Presidencial o analizando la situación que enfrenta la caficultura. También tenemos con nosotros al síndico de la Asociación Cafetalera Salvadoreña, don Omar Hidalgo, con quien estamos conversando sobre diversos problemas que está enfrentando este sector productivo. Yo mencionaba, antes de irnos a la pausa, la situación de violencia. ¿Qué tanto impacto tiene en el trabajo que se tiene en las fincas, señor Hidalgo? La situación de violencia, digamos, como al nivel que está, en las fincas es una situación muy delicada, con caficultores, en algunas áreas que les es difícil llegar a sus propiedades y tienen que administrarlas a través de sus mandadores. En otras áreas que se ha logrado montar algunos programas y algunas logísticas, se ha disminuido. En este tema, en esta semana, en reunión de Junta de Gobierno de la Cafetalera, se acordó montar una mesa de las cuatro gremiales para el tema seguridad. O sea, conociendo la problemática que hay en los caficultores, estamos iniciando con una mesa de seguridad en la que estarán las cuatro gremiales, tendremos la participación del Consejo de Salvaroña y el Café, la participación de la PNC y del Ministerio de Seguridad, con el propósito de dar un seguimiento y crear estrategias que realmente sean la solución para los caficultores, especialmente en esta época que es la época más crítica, digamos, por la recolección que se está dando, que también afecta al trabajador. Es que esperaríamos que en la próxima semana tengamos la primera reunión y comencemos a trabajar en un verdadero plan de protección hacia las zonas cafeteras del país y lo cual, indudablemente, el éxito va a ser del apoyo que tengamos del gobierno y de la información que tengamos de los productores de café, porque sin información de los productores no vamos a poder realizar ninguna acción preventiva, es que desde ya estamos invitando a los productores que se acerquen a las oficinas de las asociaciones de café en los diferentes departamentos para tocar este tema. Tenemos a un productor aquí para que nos cuente cuál es la situación, cómo ve usted el panorama, que se viene a sumar también a los problemas que hay enfrente este sector productivo, decía usted los embargos, decían las enfermedades del café, y también a eso se suman los problemas para encontrar mano de obra debido a la situación de violencia que vive el país. Bueno, yo tenía en una de las fincas que llevaban mareros a desnudar a los trabajadores, a ver de qué mar pertenecen, como para penquearlos ahí y ya no volvieran a trabajar, o sea, tomando territorio, imagínate el costo que significa para nosotros como propietarios para evitar que eso suceda, los riesgos y todo eso, pero los riesgos estamos acostumbrados, nacimos en la guerra y estamos acostumbrados a eso, el problema no es ese, el problema es que a nivel nacional hay mucho abandono de fincas precisamente por eso, en la medida en que la seguridad pública y la fuerza armada es efectiva en las ciudades, los delincuentes emigran hacia las zonas rurales y eso es lo que está pasando, te doy como testimonio en la zona de Atacoapaneca ya hay bandas armadas con fierros largos con M16 y AK-47 que andan circulando, o sea, yo creo que este es un llamado inclusive para aprovechar la oportunidad de avanzar al batallón de fuerzas especiales que no solo sigan en entrenamiento sino que vayan a esas zonas ahí se van a dar gusto en la práctica, o sea, ¿por qué? porque yo creo que esto es lo que el país demanda ahorita enfrentamiento a los problemas reales que está atravesando la agricultura y en este caso la cafeicultura en esta etapa de la recolección, yo estoy seguro que a los cañeros les va a pasar algo similar, pero lo que pasa es que en las montañas como que es más fácil que se puedan esconder, hacer sus cuevas y todas esas cosas, entonces yo creo que debe hacer una operación conjunta para limpieza, en primer lugar, y en segundo lugar, dijéramos, el propietario de las propiedades de alguna manera valga la redundancia, puede invertir en esto, colaborar, reactivar comités de defensa civiles si son necesarios, esto no puede continuar de esta manera, el país lo estamos perdiendo, no puede ser de que hayan territorios tomados por las maras. ¿Y qué tan grave es el abandono de fincas debido a esta situación? Es gravísimo, es gravísimo, basta que recorraja una gran cantidad, si no es el problema de las enfermedades y las plagas, el cambio climático, está el problema de los bancos que no apoyan los malos precios internacionales, agregarle a esto el problema de la delincuencia, o sea, es una acumulación, pero como no estamos aquí para llorar, sino que para reglarle los problemas a la caficultura, creo que el principal diagnóstico técnico está bien elaborado, yo me siento satisfecho con esto, hay cosas que habrá que agregarle, mejorarle, pero dijéramos, en un 99% el diagnóstico está completo, hoy falta lo más importante, un calendario de ejecución, ¿verdad? y de financiamiento para eso, pero esto pasa por la voluntad, yo creo que el actual ministro de Agricultura y el presidente del Banco Central tienen un reto histórico para ellos, que reactivar y con sus respectivos equipos, pues verdad, porque yo sé que Omar es hermano del viceministro de Agricultura y ojalá que le haga caso, pero sí, sí me parece que es un buen momento, porque hay conocimiento, yo me acuerdo cuando Orestes, el ministro de Agricultura, estaba con Mario en la Comisión de Agropecuaria, yo llegué infinidad de veces, cuando era presidente de Procafé, hicimos diagnósticos, elaboramos y todo, por eso yo esperaría ya una implementación de todos esos diagnósticos y de visiones, porque el problema dejó de mejorar, se puso peor, ¿verdad? entonces, el paciente en vez de salir de la sala de cuidados intensivos, ya ahora ya no está ni con oxígeno, ya está muriendo, entonces, sí me parece de que es el momento oportuno, es un punto de inflexión importante para la caficultura lo que se está haciendo. ¿Desea agregar algo? Como Mario se refería anteriormente, nosotros como asesor Cafetalera, tenemos una cantidad de caficultores que se han acercado a nosotros para presentarnos un tema que, como bien lo decía Mario, está la problemática para que hay cosas de solucionarlas ya, embargos, se nos han presentado bastantes asociados que ya están siendo embargados, y esta gente no puede esperar más, entonces, acá es de una actuación inmediata, un periodo de gracia, no piden una condonación, lo que piden es un plazo para mientras ellos pueden solventar el problema y si ya está una situación de una estructura financiera que se va a dar, pues, qué bien que pudiera darse un decreto para que la gente no sea embargada, porque está siendo gente embargada embargada por créditos de años anteriores y por créditos que cayeron por problemas de productividad de la arroya, esos créditos de avío que los llevó a la situación de no poder pagar, porque después de tener un crédito de avío, la producción se vino abajo y no pudieron hacer frente a sus obligaciones, entonces, hacer aquí, digamos, a la mesa que debe ir solventando estas situaciones a fin de que los caficultores no pierdan sus propiedades. ¿Cuál es el abordaje, diputado Marroquín, que se va a hacer de problemas, como ya lo planteaba don Mario Acosta, de la situación de violencia, la situación de los embargos de los caficultores debido a problemas financieros y a otras situaciones que también están enfrentando, ¿cuál es el abordaje que pretenden hacer ustedes como mesa técnica de estas situaciones? Bueno, el tema de inseguridad, ya le dijeron los colegas, es un problema gravísimo en el campo, el cafetalero lo está viviendo. Segundo lugar, quiero aclarar de que hace tres años en la asamblea legislativa decretamos la suspensión de embargo por cinco años, se vence en diciembre del próximo año, en diciembre, repito, es por cinco años y está vigente, los cafetaleros se pueden hacer uso de esta suspensión de embargo, está. Y este año y el próximo, lo que nos falta de este año y el próximo, tenemos que dar soluciones concretas. Nosotros como mesa estamos visualizando las alternativas de soluciones. Por ejemplo, mencionaba anteriormente la compra de la deuda acumulada por FOSAFI que hay que fortalecerlo financieramente con préstamos internacionales, con parte de los fondos propios del país, con el apoyo de fondos reembolsables de países amigos y otros donantes, además de la venta merecida de los servicios ambientales que presta el café que se darían a los cafetaleros y eso serviría como para un abono para que como fuente de pago y estamos estudiando también la alternativa del pronto pago porque con donaciones no podemos porque está prohibido por la misma constitución política en el artículo 232. Segundo, el fideicomiso hay que fortalecerlo, hay que reformarlo en el sentido de que sea la entidad para dar los créditos nuevos, los créditos de avío, los créditos a corto plazo para la parte de la renovación orientada a variedades, al control de plagas, enfermedades y todos los aspectos agronómicos del cultivo. Pero, ¿qué se le exigiría a los cafetaleros en este caso a cambio de todo ese tipo de beneficios que ustedes pretenderían darles? El cafetalero no pide condonación, el cafetalero es muy responsable, pero tenemos que mandar esos créditos a largo plazo y con un interés del 4, al máximo al 6%, lo ideal sería un 4% y cuando le hablo de largo plazo estamos hablando de 25 o más años, si no, no se sale de la crisis del sector porque si seguimos dándole créditos al 8 y al 9% a corto plazo ya la banca pues ya no quiere ofrecer créditos, tenemos que fortalecer las instituciones del Estado y el fideicomiso para financieramente pues fortalecerlo. Esas son las soluciones que estamos visualizando y mandar esos créditos, esa deuda acumulada a largo plazo y con intereses, repito, de un 4%. Eso es lo que estamos pensando, estamos discutiendo y analizando y por supuesto tomando en cuenta la opinión de todas las gremiales representativas del sector. Don Mario, ¿qué factor ha jugado la caída de precios en el mercado internacional? ¿Cómo les ha afectado a todos los productores y a todos los que trabajan en la industria del café en El Salvador? Mira, lo que pasa es que la misma crisis ha provocado, dijéramos, buscar nichos de mercado específicos. Si vos ves ahora inclusive localmente ya se consume café de mejor calidad, ya no los cafés basuras que nos daban antes para consumir en las cafés. Ya la gente se convirtió en más exigente en su gusto y eso tiene un costo mayor y un ingreso mayor hacia el productor. Es decir, los cafés especiales, los gourmet y todo esto, los cafés boutique de alguna manera han paliado un poco la crisis en la que hemos seguido trabajando. Pero hay una gran cantidad de personas que no siguieron trabajando. Entonces, eso ha generado abandono, la misma calidad de vida de los cafecultores en el interior del país se ha visto altamente deteriorada, altamente deteriorada. Entonces, sí me parece que la crisis ha afectado, indudablemente. Pero, ¿qué hacer? Yo siento que nuestro principal socio comercial, que ahorita va a tener una transición política, que es los Estados Unidos, porque para Estados Unidos se va casi el 70, 80% de nuestro café. Entonces, yo pienso que los términos de intercambio han mejorado mucho. Empresas grandes de ellos compran el café. pero además de eso hay un tema que en esta transición en vez de saberle vender al nuevo gobierno y en vez de construir un muro, detengamos a los inmigrantes en nuestros países dándoles empleo. Yo te mencionaba fuera de cámaras qué sucedió con la gente de los campesinos de la zona central, paracentral y oriental del país. Cuando se sembraban casi 300 mil manzanas de algodón y por decreto político de la Junta y de los Morales y toda esta gente dejaron de financiar el cultivo del algodón. De 300 mil manzanas comenzamos a sembrar cero. Entonces hubo más de medio millón de personas que se quedaron sin empleo en un transcurso de dos años, más la guerra, emigraron a los Estados Unidos. Entonces, lo mismo ya está pasando con la caficultura. Entonces, mejor invirtamos en algo que es hasta inclusive, ecológicamente les conviene dentro del cambio climático el único país que en Centroamérica tiene casi el 90% de café bajo sombra somos nosotros. Los ticos, los hondureños y todo, tienen unas variedades que se han renovado, que son resistentes y pueden manejarlas al sol. Nosotros todavía tenemos un bosque adicional, de verdad, que complementa el café. Entonces, siento que eso, como bien decía Mario, bien puede venderse internacionalmente. Ya habían esfuerzos sobre eso. En el gobierno, hace dos gobiernos, eso se comenzó a implementar. Yo recuerdo reuniones que hubo hasta con la señora Condoriza Rice sobre eso, pero lamentablemente los dos últimos gobiernos al tema de la venta de bonos de carbono lo dejaron enfriado. O sea, desapareció. Y esa es una buena fuente de pago por los servicios ambientales que el café da. Entonces, me parece que hay un montón de... Y eso, pero todo eso ya está puesto en los documentos actuales. Lo cual a mí, como te digo, me da satisfacción que hay un buen diagnóstico, hoy falta a ver la voluntad. O sea, que no se tope esto con afanes de protagonismo de sectores, que es lo que siempre nos ha matado. Qué gremial es la que lidera esto, la desunión de los sectores grandísima, porque la han provocado políticamente. Pero ahora es el momento de ser más maduros que eso, porque es el país... Bueno, es tan importante la caficultura para El Salvador, aparte de todos los beneficios sociales, de empleo, ambientales, etcétera, que hasta en nuestro escudo nacional los granos de café rodean a los laureles del escudo nacional, para que veas la importancia que la caficultura ha tenido históricamente en El Salvador. ¿Por qué la vamos a matar? O sea, si no le hace daño a nadie, al contrario. Entonces, esa mezquindad política o gremial a veces es la que ha hecho daño también, que es algo que no está cuantificado aquí, ni valorado, ni cuantitativa, ni cualitativamente, pero también hay que tenerlo claro, porque yo estoy seguro que a esta mesa del café va a comenzar la gremial, y yo ¿por qué no estoy ahí? Todos vamos a tener la oportunidad, yo estoy el próximo martes, llego, cambio y fuera, o sea, creo que el aporte ya lo dimos, ya hay conocimiento, hay suficientes documentos, hoy lo que falta, como repito, es el compromiso real, político, y que Arena no apruebe ni las mitad de un peso más en bonos mientras esto no se implementa. Esa sería mi opinión política, pero ahora viene la opinión técnica, la viabilidad de esto, pero me parece que al crear un FOSAFI para esto, o sea, un capítulo más del FOSAFI, para el tema del café, liberan los bancos reservas de saneamiento, que esas mismas reservas de saneamiento, que si es categoría DOE, puede pasar perfectamente a generar los recursos para reactivar la cafecultura, porque los créditos DOE tienen reservas de 90 o del 100%, entonces, ahí a liberar los bancos esto, y un poco va contra los principios que Arena defiende y ha defendido, pero esta es una realidad, antes había unas líneas de crédito que obligaban a la banca a que un porcentaje de su cartera de créditos fuera destinada a la agricultura, nosotros liberamos eso, pero yo creo que llegó el momento en el momento de repensar, nada es eterno, entonces, lo que fue bueno en aquella época es que ahora ya no, porque si es, es, digamos, ofensivo ver que te financian, que compres una Cayenne, una Porsche, te dan 150 mil dólares, y no te financian para sembrar una manzana nueva de cafetales, cuando tenés garantía real, las garantías todavía están valuadas a 3 mil, 4 mil colones, cuando ahora ninguna finca vale menos de 5 mil dólares, su tierra, más lo que hay que ponerle encima de la tierra, que es otros 3 mil dólares, entonces, todo eso necesita una revaluación y una repensada, es el momento. Estaba yo leyendo datos de algunos informes sobre que manejan las entidades que trabajan en el sector cafetalero, decía que en la cosecha del año 99-2000, la producción fue de 3.8 millones de quintales, y en las últimas, apenas se han alcanzado los 700 mil quintales, cuando vemos el resto de Centroamérica, Honduras está esperando una cosecha de 7.5, Guatemala anda por 4 millones, ¿qué ha pasado en El Salvador y con el resto de la región, en qué punto fue que se perdió la ruta, señor Hidalgo? Mire, el problema de la arroya es un problema que viene a sumar a un problema que tenía la caspicultura, si vamos por el año 92-93, que es la producción récord del país, que anda por los 4 millones 300 mil quintales que produjo El Salvador, si observamos las estadísticas, vino disminuyendo, disminuyendo, hasta que llega el año antes de la arroya que se produce 1 millón 700 mil, entonces, ¿qué pasó de esos 4 millones 300 mil y llega a 1 millón 700 mil? Aquí lo que pasó es que no hubo una política cafetera, no hubo política de renovación, no hubo créditos, entonces, llega a 1 millón 700 mil y viene la arroya, ahí es la declive de la caspicultura, llega a los 700 mil, entonces, el problema, la arroya viene, digamos, a pegar el golpe fuerte a una situación que venía progresivamente el deterioro de la caspicultura y estamos en este momento, ¿verdad? y este momento es de unirnos, como decía Mario, todos los sectores para trabajar por la caspicultura, porque realmente es una de las situaciones que han incidido en el pasado, la falta de unificación de los caspicultores, porque realmente tanto el pequeño como el grande, todos vamos a lograr cuánto producimos, cuánto logramos producir más por manzana, la última cosecha que tenemos anda a un promedio de cuatro quintales por manzana, ese es el promedio que está produciendo, con cuatro quintales es promedio y hay fincas que un quintal han producido, ¿verdad? entonces, pero si vemos el vecino de Honduras, el vecino de Honduras, vemos Nicaragua, yo estaba leyendo, ayer el día de Nicaragua ha anunciado Nicaragua que va a llegar a los 2.5 por ahí, y va a haber una inversión de 40 mil árboles que van a sembrar, pero Honduras, digamos, el caso de Honduras, Honduras que en esa cosecha récord que hablamos 92, 93, Honduras andaba bien abajo en ese momento, ¿qué pasó? Honduras, si ha habido una política, y entonces, en este momento, ellos están, andan ya, están esperando los 7 millones de producción, eso, es un vecino que nos da un ejemplo de que si trabajamos organizadamente y si planificamos, podemos llegar realmente a mejorar la productividad. Diputado Marroquín, obviamente, el análisis tiene que ser por una parte técnico y por otra parte tiene que ser político, y en el político se juega mucho la voluntad, ¿existe voluntad real de poner en marcha medidas que de verdad saquen a flote la caficultura en El Salvador? Realmente, es necesidad y es urgente tomar las medidas para reactivar el sector capitalero. Nosotros, de parte de nuestra institución, tenemos toda la voluntad política, por eso, hemos participado precisamente para detener los embargos, hemos participado hoy en agosto en una transferencia de más de 3 millones de dólares que se dieron al sector, hemos participado apoyando en más de los 9 millones que se han dado también para proveer de insumos a los cafetaleros, pero yo sí comparto que ha habido una falta o mala política de parte de varios gobiernos y en los últimos años que también han diezmado como por ejemplo el quitarle el 30% que daba el Estado anualmente como aporte a FICAFE, el quitar el 6% del drop back por los impuestos a la exportación a los cafés especiales, el no tener participación en las gremiales en el Consejo Salvadoreño del Café, en diezmar el patrimonio de la Asociación Cafetalera en el Banco Hipotecario y excluirlo de la Junta Directiva, también el retraso en declarar la emergencia fitosanitaria para el combate de la arroya, esta serie de dificultades de medidas han venido a incidir en la producción del café, hubo momentos que hasta por el ingreso de renta se cobraba un 1% sobre el ingreso y se cobraba por el ingreso bruto, afectó directamente al cafetalero, la falta del cumplimiento del pacto que hoy tiene muchas cosas buenas, el pacto que fue un pacto político tenía 16 elementos, nueve de ellos relacionados con el problema de la deuda y el refinanciamiento, nosotros estamos completamente convencidos y decididos que tenemos que tomar medidas a corto plazo para reactivar la caficultura y ahí le planteaba la deuda acumulada que se absorba y se le dé facilidades a largo plazo a los cafetaleros y con bajos intereses, el otro tema del financiamiento, el refinanciamiento a corto plazo para los créditos de avión también en condiciones favorables, tercero el pago de servicios ambientales que sería otro ingreso para el sector y también revisar la institucionalidad no podemos estar separados tres organismos Procafé que ha tenido una acumulación de conocimientos histórica y se ha ahogado financieramente porque los 50 centavos que se le daban a Procafé por cada quintal producido de los cafetaleros dinero privado se le quitó entonces se ha ahogado financieramente una institución de todo un prestigio de un récord y con antecedentes históricos de mucho conocimiento entonces esas cosas lo han caído diezmando poco a poco entonces si tenemos una serie de medidas y la voluntad política de parte nuestra yo creo que hay buena intención de la mesa estamos en un ambiente muy cordial de mucho análisis y creo que tenemos que salir con acciones concretas de esta mesa Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa comercial al regresar vamos a hablar si se está en ruta ya de recuperación da raíz del impacto que tuvo la roya esto junto a las conclusiones de la entrevista de hoy ya volvemos Gracias por continuar con Canal 12 vamos a conocer los resultados de la encuesta que estamos realizando a través de la red social Twitter donde preguntábamos ¿qué piensa usted de la mesa técnica creada para analizar la crisis de la caficultura? Un 23% dice que es un buen paso un 58% dice que no cree que funcione y un 19% dice que se deben incluir a más sectores esto en un universo de 217 participaciones a través de esta red social Twitter Yo formulaba la pregunta también o formulaba la hipótesis de lo que ha pasado luego del impacto de la roya tenemos unos minutitos para concluir me gustaría saber si está en proceso de recuperación luego de este impacto que dejó pérdidas por 26 millones de dólares Mario Acosta Mira, yo creo que la roya hizo más daño que las declaraciones del ministro anterior de agricultura en el gobierno anterior cuando dijo que la roya era un animalito y a partir de eso comenzó un mal diagnóstico y no hubo respuesta no se pudo declarar emergencia nacional etcétera todo lo que hubiera llevado movilización de recursos internacionales gratis para el sector creo que este es un punto importante para el ministro de agricultura actual así como al otro hay que hacerle un monumento a la incapacidad en el tema del café creo que este tiene la oportunidad de pasar a la historia como el que sembró la semilla de la reactivación de la cafeicultura quitémonos los ropajes políticos yo creo que aquí a veces normalmente tendemos a politizar todo y que alguien lo capitalice políticamente etcétera eso tendrá su momento pero yo creo que ahorita lo importante es liberar semillas la importación de semillas que sean de plantas resistentes a la arroya porque vender un producto decir que una semilla que eso es contra la arroya es paja aquí es un resistente o sea variedades más fuertes segundo lugar la institucionalidad debe ser fortalecida consolidarle una sola que dé la investigación y la asistencia y ahorita no hay que inventarnos nada así como Honduras me consta cuando yo era presidente de Procafe venía a comprarnos semillas para llevar a hacer sus nuevas plantaciones hagamos lo mismo vamos a Honduras vamos a Colombia vamos a donde está hay países que ya nos en este nosotros estamos mientras estamos en esta discusión en esta batalla campal local ya están haciendo lo que tienen que hacer entonces me parece que tenemos mucho que ir a copiar ahora nosotros allá como país digo yo no como productores porque cada quien se ha salvado como ha podido pero yo me parece que eso es lo que hay que hacer ahorita la arroya produjo no solo la defoliación de la planta sino que produjo una hermana gemela que llaman tragnosis que esa no mata no bota la arroya mata la planta entonces el fruto en el árbol se seca o sea se salta la etapa de verde a sazón y maduro se salta de verde a seco eso es una pérdida para el productor y son efectos todavía colaterales o consecuencias de la arroya entonces el problema de la arroya ya terminó no lo ha terminado ahora ha comenzado un problema adicional a revivir la broca pero estamos acostumbrados a convivir con los problemas pero sin embargo que nos den las herramientas para encontrar la solución Don Mario en qué caso esperan ustedes dar ya resultados realmente le digo en El Salvador siempre cuando se monta un proceso de negociación o un proceso de diálogo sobre un tema la pregunta que surge es para cuándo los resultados y eso siempre es así independiente del tipo de problema que se esté discutiendo Mire nosotros precisamente hablamos en la reunión de este martes que a corto plazo debemos de entregar al presidente de la república y al país las soluciones a esta problemática estamos hablando a corto plazo hablamos con mi colega Ernesto Mason y para diciembre queremos ya construir un documento con las prioridades y las soluciones o sea que estamos hablando de un par de meses plantearle ya al presidente de la república aquí está la conclusión que ha llegado la mesa de la caficultura y manos a la obra verdad porque también si nos vamos por el lado de préstamos hay que seguir todo un proceso también por el lado de recursos propios del estado hay que hacer conciencia principalmente en el ministerio de hacienda que ha sido tan duro con la caficultura y además también los procesos de conseguir ese apoyo de los recursos no reembolsables de países amigos como también desempolvar los anteproyectos que habían para el pago de servicios ambientales por la captura de carbono y la producción de oxígeno que producen las fincas quizás robándote un segundo a lo que acaba de decir Mario yo si les pediría como productor y como político que sabe el que soy que no pasemos pensando de dos meses a la comisión esta yo le sugeriría que una respuesta al sector no debería pasar del 15 de diciembre porque si no vamos a seguir hablando paja van a ser más expectativas va a ser un nuevo más cohete soplado para el sector yo creo que a 15 de diciembre ya con todos estos diagnósticos que es lo que necesitan es ordenarlo y ya repartirse actividades y funciones su conclusión señor como asociación cafetalera nosotros hemos estado viendo de que otra forma puede el caficultor mejorar sus ingresos y hemos estado analizando el canon de transformación el canon de transformación los que procesamos café yo proceso mi café el costo es mucho menor al que se le está cobrando al caficultor ando un canon de transformación de 70 60 70 dólares lo cual realmente no es un costo real entonces una de las nuestras propuestas es ver de que manera el canon de transformación es un costo real que se le traslada al caficultor y esa diferencia de canon pues que sea un ingreso adicional por quintal para el caficultor es una oportunidad que hay para poder hacer llegar ingresos al caficultor bueno así estamos cerrando el análisis de la caficultura en el espacio de la entrevista correspondiente a este viernes aquí en Hechos AM agradecemos a don Mario Acosta por habernos acompañado un gusto también al diputado Mario Marroquín un gusto y también al señor síndico de la asociación cafetalera gracias por estar con nosotros así cerramos este espacio de la entrevista correspondiente esta semana les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos 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 de Noticiero Hechos